Cuando esta mujer vio a una niña robando comida de su tienda, decidió seguirla para averiguar a dónde la llevaba. Cuando vio a quién le llevaba la comida, no pudo hacer otra cosa que llorar. Kimberly Cook era propietaria de una tienda de comestibles. Como llevaba muchos años en la comunidad, conocía a la mayoría de sus clientes y solía entablar conversación con algunos de ellos. A la hora de cerrar, se aseguraba de que los alimentos que se estropearían al día siguiente se depositaran en los contenedores de beneficencia. Allí, las personas en apuros económicos podían recoger algo para comer. Conocía a los clientes habituales y les hablaba con dignidad. Una tarde observó que una joven se acercaba al contenedor de beneficencia con dos bolsas vacías. Parecía insegura, casi como si pensara que tenía que robar la comida. Después de mirar a su alrededor, la chica se acercó a los contenedores y empezó a llenar sus bolsas con algunos de los productos. Kimberly miraba a su alrededor para ver si había algún adulto acompañándola, pero no vio a nadie. Como la niña parecía asustada, Kimberly se acercó a ella con una gran sonrisa. Le habló con voz suave para tranquilizarla. Primero le preguntó cómo se llamaba, pero la tímida niña agachó la cabeza y no respondió. Luego, Kimberly le preguntó dónde estaban sus padres. La chica fingió no haber oído la pregunta y siguió llenando las bolsas. Lo único que Kimberly pudo hacer fue asegurarle a la niña que era bienvenida a buscar comida y que podía pedirle ayuda si lo necesitaba. Sin obtener respuesta, la niña se marchó corriendo con su preciada mercancía. La imagen de esta joven angustiada no abandonó la mente de Kimberly. Esa noche se revolcó en la cama pensando en ella. Sabía que la chica necesitaba ayuda, pero si actuaba de forma agresiva podría asustarla. Así que se comprometió a vigilarla en silencio. Al día siguiente, casi con un suspiro de alivio, la vio a la misma hora siguiendo el mismo ritual que el día anterior. Kimberly se había prometido a sí misma que no interferiría, pero no pudo cumplir su palabra. Así que ideó un plan. Pidió a su asistente que vigilara la tienda e intentó seguir a la chica. Esperó en su auto y pudo seguirla a una distancia prudencial. Estaba claro que la niña estaba sola, ya que en ningún momento del trayecto habló con ningún adulto. Kimberly pudo seguir a la chica en auto hasta que desapareció en un callejón oscuro. Era momento de que la dueña de la tienda continuara su persecución a pie. La zona por la que se movían no era muy agradable. La chica siguió caminando, balanceando las bolsas en sus brazos mientras se dirigía a su hogar. Incluso tuvo que cruzar un campo de cultivo. De hecho, no era una casa como tal, sino más bien un garaje. La chica entró en el edificio y dejó la puerta entreabierta, de modo que la dueña de la tienda pudo asomarse al interior. Kimberly tardó un rato en intentar averiguar quién estaba con la niña. Para su sorpresa, no había madre, padre o algún otro adulto en casa. En su lugar, la niña parecía ser la cabeza de la familia. Cuidaba de su hermano pequeño, que también tenía un cachorro y parecían estar enfermos. La niña asumía la responsabilidad de cuidar de su familia. Kimberly aún intentaba procesar lo que acababa de ver. Cuando Kimberly habló al otro lado de la puerta, la niña primero la ignoró. La dueña de la tienda le aseguró que no quería hacerles ningún daño, sino que estaba allí para ayudar. La niña permaneció escéptica, pero luego abrió la puerta. Suplicó a Kimberly que no llamara a la policía y la compasiva joven le aseguró que no lo haría. Cuando Kimberly entró en el garaje, solo vio a la niña. Le preguntó qué les había pasado al niño y al perro, y de repente la niña se echó a llorar. Suplicó a Kimberly que no le quitara a su hermano Jason, y le dijo que le había prometido a su madre que cuidaría de él. La niña se identificó como Stacy y presentó al perro como Timmy. Al principio dudó en decir más, pero Kimberly dirigió la conversación para que Stacy empezara a relajarse y a compartir información. Lo que la niña le contó basta para romperle el corazón a cualquiera. Stacy le explicó que sus padres estaban ahora con Los Ángeles. Dos semanas antes, ella y su hermano estaban jugando fuera cuando su casa se incendió. No entendían lo que había pasado, pero llegó el camión de bomberos e intentó apagar el fuego. Poco después, una ambulancia se llevó a sus padres al hospital, pero nunca regresaron. Alguien conocido como la señora Green les había dicho que la policía vendría a buscarlos. Fue cuando Stacy se asustó y decidió huir de casa. Encontraron un garaje donde vivir y Stacy se alegró de haber encontrado los cubos de comida de la tienda para poder cuidar de su hermano y de su perro. Kimberly tuvo que contener las lágrimas. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña tuviera tanta responsabilidad? Además, no podía entender cómo los adultos de la historia no habían sido capaces de asegurar a los niños que lo que les había ocurrido a sus padres no era culpa suya. Por suerte, Kimberly pudo convencer a Stacy para que la acompañara. La niña solo aceptó la oferta después de que la dueña de la tienda le prometiera que no la separaría de su hermano. Haría todo lo posible para que Stacy y Jason estuvieran juntos. Incluso prometió llevar a Timmy al veterinario. Cuando Stacy estuvo segura de que podía confiar en Kimberly, llamó a Jason. Apareció de un rincón oscuro del garaje con el perro enfermo en brazos. Volvieron hasta donde estaba estacionada y la acompañaron mientras conducía a su casa. ¿Te imaginas la cara de asombro e incredulidad de su marido Josh cuando llegó a casa con dos niños extraños y un perro enfermo a su lado? Josh pensó que lo mejor sería llamar a la policía, pero Kimberly le dijo a su marido que le había hecho una promesa a Stacy. Se pusieron en contacto con un asistente social que se encargó de que los niños permanecieran de momento en su casa de acogida. Por suerte, la policía quedó satisfecha con el acuerdo. Las dos semanas siguientes fueron extrañas pero emocionantes. Kimberly llegó a conocer a estos dos preciosos niños y se hizo consciente del trauma por el que debían haber pasado. Buscó en internet y por la zona alguna alerta de desaparición de los niños, pero fue en vano. Lo que pudo confirmar en ese momento es que la señora Green era una vecina mayor que no tenía relación alguna con ellos. Por desgracia, no estaba en condiciones de hacerse cargo de ellos. Kimberly y Josh habían perdido la esperanza de tener hijos propios hacía años y ya estaban en contacto con un asistente social para explorar la vía de la adopción. Aquí estaban ahora, cuidando de este combo de hermanos y haciendo un gran trabajo. Stacy y Jason prosperaban bajo su amoroso cuidado e incluso Timmy, el perro, se había recuperado por completo. Algo cambió en los corazones de Kimberly y Josh. Tal vez este encuentro no fue casual. Tal vez fuera el destino que esos niños se cruzaran en su camino y que ellos fueran sus nuevos padres. Después de otras dos semanas, ya no había vuelta atrás. Kimberly y Josh iniciaron los trámites para adoptar a Stacy, Jason y el perro Timmy. Tardaron un poco porque las circunstancias de la adopción eran algo fuera de lo normal, pero estas cuatro personas se unieron para formar una nueva familia. Nunca más Stacy tendría que asumir una responsabilidad tan grande para cuidar de su hermanito y buscar comida para su pequeña familia. Ahora tenía unos padres cariñosos que podían cubrir todas las necesidades. La vigilancia de la dueña salvó las preciosas vidas de dos jóvenes huérfanos y su perro, y a su vez le dio a ella la familia que siempre había anhelado. ¡Qué final tan increíble! ¿Qué te parece la idea de los contenedores solidarios en los supermercados? ¿Considerarías la posibilidad de convertirte en padre de acogida de niños que necesitan cuidados temporales? Cuéntame en los comentarios.